¡Suscríbete al canal! Que estamos aquí A ver, vamos a ver como vamos con el tema Un segundito que me muevo el cable este por aquí Eso Vale, lo primero que voy a hacer Es recargar armas Bien Y recargar también Eso es, lanzaminas Vale Y pistola, uff No llevo casi nada, uy que poca munición llevo Que poquita munición llevo Venga, pues así vamos Mira, por aquí me han dado Un poquito de munición de pistola, muy bien Pues ya teniendo munición de pistola No la llevamos Vale, por ahí nada ¿Qué nos dice el mapa? El mapa nos dice... Vale Por aquí Vamos a ver Vamos a ver A ver Jarracito para romper Con una lágrima índigo que me llevo Otro por aquí Bien, seiscientas Vale, no hay enemigos, ¿no? No hay enemigos Y está esta estatua Esta estatua enorme Del amigo Salazar A ver Que aquí me van a hacer maldito encerrona Y lo sabéis Y lo sabéis A ver Por aquí De hecho no puedo ir por otro lado O sea que Vale, mira Más jarrones A ver si sigue saliendo de munición Que estoy tieso Vale Nada por ahí No llegas No llegas Hay que darle primero Recuerdo que había que darle al Al Bueno, al mecanismo ese que hay ahí Para poner en marcha la estatua Me parece que era A ver Por aquí A ver No Pues no Hay que activar otra cosa Hay que activar Vale Hay que activar Esto Por aquí Esa palanca ¿Que la podemos disparar? ¿No? Vale Muy bien Pues entonces sigamos Ahora Falta nuestra escena Vale Ahora es cuando me salen 50.000 enemigos Se ha caído por la escalera Para abajo No llego No llego No llego A verte Ahí Vale A ver Vamos Carga la batería del mando Baja Tres tiros Para matar al mierda ese Claro Como llevo la careta Pues no le puedo hacer nada Bueno Aguanta Aguanta El mando aguanta Yo creo que el capítulo de hoy Lo podemos hacer Vale A ver Muy 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 al loro Con los ballesteros Estos No son ballesteros No pero le voy a meter Con Una explosencita De estas Venga Joder Parece que me estaba esperando Para hacer la porra Eso es Eiva Hay un tristán aquí Hay alguno más No no Todavía no ha muerto Eres un campeón Ahora si Vale Bueno A ver si nos lo podemos quitar No es francotirador Ahí va Lo va Estrisante Ah mira Ahí hay Hay más Pues allí Voy a meter Una granadita De estas Una minita Para que vea Al otro Bien Así que Los estoy oyendo Que están abajo Amigo Lucas Que estéis abajo Vale No sé que dice Lo coges O algo así Venga A ver A ver A ver Para donde va Estrisante Eso es Vale Increíble Se ha caído Y aún así Ha sobrevivido Todo un campeón Dejame Dejame munición Andale Estoy más tieso De magín Estos golfos No dejan nada Vale Solo funciona Esa mano Vale Ahora es cuando hay que disparar El chisme Eso Venga Venga Salta A ti A cuchillo Te voy a matar Que no Abajo Dios Ese se ha caído De Ese se ha matado De la caída Venga Mira que cabrones A ti a cuchillo Te voy a matar Te lo a cuchillo Muy bien Espera Vamos a avanzar Eso es A ver A ver A ver Se ha quedado la mano arriba A lo mejor Vale Se ha quedado la mano arriba Y ahora Uff Meter la mina por el hueco ¿Lo veis o no lo veis? A ver Meter esa mina por el hueco Para darle la calva al colega ¿Lo veis o no lo veis? Está difícil Toma Por el hueco Toma Vale Lord Sarlet Ha dicho Al morir Bueno Leon Tenías que haber subido la mano No haberte tirado ahí a lo loco Venga vamos Que son man de Hasbro Munición o algo Venga No Me han dejado Dinarito Vale Pero hay dos jarrones Por lo menos Vale Y esto ¿Qué hace? Me enteré yo Ah Levanta las plataformas Ah Levanta solo una Uh Más gente Más gente Mira Ahí detrás de la estatua No me están dando nada de munición Los mamorazos A ver Vale Son de eso Eso yo creo que con una minita Le va a encantar Venga Esa partí Mira el ballestero Tienes que morir Jola acá Y ese no ha muerto todavía Sin vergüenza A ver si con la pistola lo mato Mira, mira, mira La montaje da Anda Para tomar yo No me están dando nada Los cabronazos estos de munición Voy primero a subir arriba Si me dan dinerito Pero tampoco mucho Y estoy tieso Estoy tieso de munición Vale A ver si por lo menos aquí En el jarrocito este Que está aquí escondido Bueno, el francotirador Menos Da una piedra Vale Venga, vamos a bajar Que habrá que darle a otra palanca Por aquí Aquí había dos jarrones Sí Los dos jarrones seguro que tienen algo Bueno, es más que a dinerito Vale Y aquí no hay nada, ¿verdad? Para coger Tú, 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 tú Sí, otro jarro ¡Hombre! Se agradece Ocho disparos Con esto levantamos Todo ya, ¿no? Vale Perfecto No me ha dejado nada Por coger A ver Tres A lo mejor No puedo que marco Una misma granada Total Granada de fútbol Prácticamente Más que me metes Vienen más, ¿eh? No me dan munición Ni la triste pistola A ver, ¿dónde estáis? Están ahí arriba. Esos con un bombazo van a hacer puñetas. Vale, genial. Cerca del que tiene la bomba. Bueno, por lo menos, déjate solo. A lo mejor con un disparo de pistola le puedo tirar abajo. A ver, creo que me queda uno, ¿no? No, tres. Eso es. Abajo. ¡Qué golpetazo se ha pegado! ¡Y no muere el condenado! Déjame munición de pistola, aunque sea triste. Nada de nada. Vámonos. Ahora es cuando arranca nuestra amiga. Genial, genial. Todavía me persigue. Vamos, Leon. Arriba, arriba. 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 ¿Vale? Venga. Vámonos. 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 Esto no es un ritual, es un terrorismo. ¿No es una palabra popular hoy en día? No hay que preocuparse, nosotros preparamos un ritual especial para ti. ¡Stop! Bueno, ahora hay que subir y enfrentarnos a Salazar arriba del todo, ¿vale? Voy muy canino de munición, ¿eh? Muy canino. Una hierba amarilla, que la vamos a combinar. El problema es que tampoco llevo muchas granadas. Y tampoco llevo... me tengo que apañar, nos queda otra. A ver, nada por ahí. Pues venga, despacito con buena leche. Vale, enemigos no hay, ¿no? Por aquí no se ve ninguno. Ya viene el notillas a tocar la palanquita. Ahí va el estero, cuidado. Ahí está ese. Mira. El de la palanquita, que se está aquí, te quito, ¿eh? Eso es. Vale. Me tengo que apañar con esto. Toma, quiebreme. Deja mi munición. Dos mil trescientas. Bueno. Como me he cargado ya el que estaba tocando la palanquita, no hay problema, ¿no? Voy a coger las cositas, antes de nada. A ver si me han dejado alguna munición. ¡Hala! Tropecientos mil. Bueno. Mira, mira. Munición, munición. De francotirar. Venga, ¿no queréis vuestra propia medicina? Vale. Así que, el de la dinamita, esa que la vamos a quitar ahora. Quetecito. Mira, 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 eh. Vale, vale. Que caigan barriles. Vale, otra vez. Voy detrás de este. Porque tengo que coger lo que me dejen. Tira. Uy, que bien me va a venir esto. Vale. Que bien me va a venir eso. Vale. Venga. Un pintamonas. Muy bien, muy bien. Campeón de la vida. Venga. Vamos a echarnos. Una grande de estas. Que nos amplíe un poco. Vale. Está todo. Mucho dinerito. Y poca leche. Vale. Viene uno con el escudo. A ver. Con la escopeta le puedo reventar el escudo. ¿Dónde está el escudo? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tolpeche. Vale. Abajo ya no queda ninguno, ¿no? Vale. Perfecto. A ver, por aquí. A ver si hay cositas. Sí, veo barriles. Necesito munición urgente. Por lo menos de francotirador me están dando. Poca, pero... Vale. Tengo 20 tiros de mano. Esas ya sabéis para quién es. Vale. Tienes nada más, ¿no? Tesoros. Como vamos. Hay uno arriba del todo. Vale. Venga, sube por la escalera. Voy a darle. Por si por lo que sea hay alguno por ahí la escalera. Que no creo. Ahora es cuando me sale la cantidad aquí. Que me salen un montón en el elevador, tío. Uf, 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 uf. Mira, munición para las cometas. No está nada más. Vale. 15 hispanos. Vale. Y aquí tengo munición de pistola. Que me viene de muerte también. Vale. Bien, 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 bien. Venga. Empuja esto. Abajo. Y empuja esto también. Si no el elevador no sube. Pasa mucho. A ver. Es que los estoy oyendo y no sé dónde están. Espero un momentito. Antes de subir en el elevador. Voy a mirar una cosa. Vale. Vale. Por aquí. Mira. Una planta verde había ahí. Y aquí ya no puedo avanzar. Vale. Si, yo si. Tengo que ir por ahí. ¿De dónde están los que están hablando? Los oigo pero no los veo. Vale. Venga. Vamos a darle al ascensor. Y a ver cómo lo hago. Que empiezan a caer aquí. Como si no hubieran mañana. Mira. Esto es. Perfecto. Le he matado de un disparo. Ay. No voy a poder llegar allí a la munición, ¿no? Vale. Genial. Perfecto. Dejame munición. Cabranazo. Nada. Sí. Menos en nada. A ver. Espérate. Que empiezan a ser muchos ya. Que hay que tirar con algo más contundente. Joder. Han caído todos para abajo. Estable aquí. Espero que no te haya visto. Especialista. Joder. La potencia de la castigadora. Joder, como caen con el cuchillo, ¿eh? empiezan a ver ya mucha gentuza aquí, hay que pegarle un escometazo a ver si puedo acabar con este rápidamente he forzado demasiado cuidado, que tenemos al loco ese ahí plaga, joder plaga también, pues no me queda más que tirar la granada de luz porque lo tengo todo muy encima sigue cayendo gente tío, estamos locos es que hay un huevo tío, aquí intento ahorrar munición pero no se puede, es que no hay más que la ley del Fusco estáis directos para abajo bueno ya se lo quedáis fuera, sinvergüenza ahora me da la munición del Fusco vale, ya está mira una planta roja a ver por ahí no puedo salir, vamos a salir por aquí estoy tiritando eh, estoy tiritando no mal que es al azar, no nos va a suponer un impedimento haciendo pistola uff, cartucho de escopeta hay ahí todavía alguno por ahí eh, los estoy oyendo vale, estas dos las combino venga, vamos haciendo aquí apaño, como podamos vale a ver, morir es vivir, no? recuerdo que había un tesoro escondido por alguna parte de aquí a ver si el mapa me lo dice si, está justo debajo donde estoy vale, por donde puedo bajar por aquí puedo bajar? no no a ver si por aquí puedo bajar, si este es el tesoro guardia, por ahí no los tengo localizados los golfos donde estáis serán a lo mejor los que se han caído abajo es que ya no me deja no me deja bajar eh a ver si por aquí a lo mejor me deja saltar no, no me deja aquí lo único que puedo hacer es saltar y no me desirve para nada porque vuelvo atrás espérate un momento, si le doy al ascensor es verdad que no lo he probado, ahora me estoy acordando a lo mejor si le doy al ascensor a lo mejor no funciona eh no funciona el botón y donde estáis? que no os veo han debido ser los que se han caído con el escopetazo para abajo bueno que le de ahí, vamos a posse al azar bueno llegamos bueno espérate a lo mejor aquí hay algún guardia arriba a ver no, se ha ido la música con lo cual pero todavía se les oye por ahí de fondo eh vaya, los amigos buboneros anda, mira, si me dan cositas aquí y un spray y un punto de guardado o sea welcome welcome vamos a vender cositas a ver que tenemos por aquí la munición para la ten siempre fuera fuera ehhh espinelas tres la gris mas indigo cinco vale andil mariposa verde y azul, el rojo no me lo van a dar ya yo creo lo voy a vender si el azarete de oro cetro de la corona veinte mil hookahs no esta mal vale suficiente puedo comprar algo vale 160 mil podré comprar algo digo yo vale truca solo puedo truca la broken butterfly y no me interesa truca y no me interesa trucarla vale hombre le puedo meter una mejora de potencia que son treinta mil hookahs son treinta mil hookahs y me permitirá tumbar a salazar más fácilmente venga si, vamos a meterle me puedo permitir ese gasto vale venga, guardado y a por salazar y contigo y y y me con Maestro, el ritual está terminado. Ella dejó mis hombres a una isla. ¿Qué? Creo que es hora de pagar mi due respeto hacia su impresionante y estupérante. Mr. Kennedy, bienvenido. No, no, no. Bueno, 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 amigos al azar. No. Se trata de no fallar los disparos en el ojo. De no fallarlo, no de fallarlo. Ahí. Y ahora a nuestro amigo. Ahí. Ahí es donde hay que darle calor. A ver, el ojito. ¿Dónde está el ojito? ¿Dónde está el ojito? Cuidado. Cuidado con la boca esa. Prefiero que me dé el tentáculo a que me dé la boca. Genial, es que se mueve el condenado. Da igual, el tentáculo no me preocupa. Cuidado con la boca. La boca es lo que me preocupa. A ver. Joder, es que se mueve mucho, tío. Ahí. Ahí. Vale, tengo 6 disparos de mano todavía. Vale. A ver, a ver. Cuidado. La boca. A ver. Ahí. Abre. Venga, abre. Fuera. Bueno, el enfrentamiento contra Salazar, lo más complicado yo creo que es no fallar los tiros en el ojo. Porque lo que es él como enemigo tampoco es nada del otro mundo. Ya digo, el verdugo es bastante más complicado que este. Y me da 50.000 cucas. Vale. Ahora, a recoger todo lo que teníamos pendiente. 5 disparos de la mando, ¿vale? Me he quedado sin munición de la mando. Leche. Una gran encendería por aquí. Munición para el francotirador. Hay bastantes cosillas para coger aquí, eh. Una hierba. No me la he hecho de momento. Munición para la ten. Eso te lo puedes ahorrar. No me lo ves, no lo quiero. Cartucho de escopeta. Una granada. Y yo creo que ya está todo mirado, ¿no? No sé si aquí habrá algo. Este hueco de aquí. Sí. Un spray. Bien. Y munición para pistola. Perfecto. 28. Vale. Ahora voy a subir porque por los lados me he fijado que había algún objeto que otro también. Aquí hay una planta verde, por ejemplo. Sí. Y allí habría munición de escopeta. Así que... Ahora cuando lleguemos a la isla, con el dinerito y tal, pues compraremos. Allí habría algo más. Que es munición de pistola. Vale. Bueno, pues... Yo creo que ya nos podemos ir, ¿no? Sí, por la puerta donde estaba Salazar. Así que Salazar es historia ya, chavales. Vale. A ver. Hay algo interesante por aquí. Vale, munición de pistola. Ahí no hay nada, ¿no? Oye, tesoros. Voy... Sí, voy a alguien. Mira, hay un bonero ahí adelante. Justo. Venga, baja. Los explosivos. Ahí va. A mí hay una serpiente. ¿Dónde? Allí. Condenada. Pues mira, el huevo directamente me lo voy a comer. Vale. Y por aquí nada más. Venga, dale gas. Vale. Vale. Suena la musiquilla del buenero. Buena señal. A ver. Pinela. No, mira, me ha dejado aquí munición. Vale. Vamos a negociar con él. Eso es. Primero vender. La puñetera munición de la TEN, que siempre está en medio. Ahí va. Vendo la Broken, lo que pasa es que le quedan cinco disparos. Gasto los cinco disparos y luego se la vendo al colega. Espinela. Espinela. Vale. Tu cara. Vale, 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 vale. Arma antidisturbios. Me interesa mejorarla, sí. Espera, espera un segundo. Este. Sí. Más me río yo condenado. Eh... Vamos a meterle una mejora de potencia, sí. Eh... Ya la tenemos a tope en la escopeta, muy bien. La Broker no la voy a mejorar Castigadora La especial 40.000 Munición que puede atravesar hasta 5 cuerpos en fila Claro que ya la tenemos hasta arriba Pues hombre, no me interesa Hasta el 40.000 Antidisturbios Aumenta la potencia de fuego más allá del límite No, tampoco Me espero A ver si tienes algo nuevo para venderme Todavía no sale, ¿no? La nueva Magnum Pues así nos vamos Así nos vamos Por aquí ¿Tienes un rato, handsome? Ok ¿Tienes un rato, handsome? ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en la tarde. Las mujeres... Me gusta que te salga, pero Salazar está muerto. Sí, parece así. Sadler, ¿por qué no te dejaste y dejaste de ir a casa? Quizás tú eres desilusión con desconfianza. Solo porque te mataste a mi subordinado pequeño. Sadler, tú eres pequeño. No, jajajaja. Rive en mi caja de tormenta, mi amigo. Vale, quiero mirar una cosa sobre francotiradora. A ver, examinas. Vale, me queda una mejora de capacidad y una de potencia. Vale. Aquí todavía no tenemos los tesoros marcados porque no hemos llegado a ningún bubonero. Con lo cual tengo que ir mirando, para no pasarme cosas. A ver, que vea yo por ahí. No hay enemigos, ¿no? ¿Qué era eso? No hay enemigos. No hay enemigos. No hay enemigos. No hay enemigos. Vale, tengo que ir por el otro lado. Pues primero miramos aquí. Mira, hay cajas. Genial. Sí. Bueno, y ahorita no. Una esmeralda. No, no. para venderlas. Help me Leon. A ver, no me gusta ni un pelo el foco ese. Me está deslumbrando. Fuera. Mejor así. Vaya, vaya, vaya. No hay enemigos. Raro. Raro. Sí, sí. Sí los hay. No me han visto. Toma. Estos. ¿Qué intentas hacer tú? Sinvergüenza. Eso es. Genial. Tiene plaga, tío. A ver. Tiene plaga, ¿no? Vamos a suprimirla. Fuera. No me he dejado nada. Oigo las burras eléctricas esas. ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Que no os oigo. O sea, os oigo, pero no os veo. ¡Hostia, Tristan! ¡Tristan! Tengo una cosita para ti que te va a encantar. ¿Dónde está? ¿Dónde están los amigos, tío? Coño, si apareces aquí. No vas a matar a nadie. ¡Hostia! ¡Hostia! Justo para vaciarla. Ahora ya la puedo vender. Ya le he sacado las balas. 15.000 cucas. A ver. Les estoy oyendo, pero no sé por dónde vienen. Bueno, ya irán subiendo, ¿no? Vais subiendo. Te cogí. Entonces no haya ballesteros. ¿No subís o qué? Tendré que ir a por vosotros. Que no venís vosotros. A ver. Uno, dos. Vale, estos con pistola. Nada más tengo bastantes militares. Eso es. Portaos bien, ¿eh? Sin tonterías. Vale, viene más gente. Uno. ¿Solo uno? ¿Solo uno? Bueno, pues uno. ¿Todo el cuchillo? Ya que estás solo. Ahí viene alguien más, ¿no? Vale. Uno de porra eléctrica. Vale. Eso se tiene que hacer acá para darme. No me puedo lanzar nada. Eso es. Bien. A ver. Hay más, ¿eh? Uff. Esos son los que tengo que evitar los ballesteros. Vale. Claro. Lleva. Lleva un casco de protección. En la mano no lleva casco. Toma. En los cataplines. Estoy parado. A ver. Sin vergüenza este. Me está disparando. Pero no sé de dónde. Vamos a subir arriba. Y lo vemos. ¡Ajá! Te pillé. Ah, que hay más de uno. Vale. Genial. Sin problema. Vale. Te llevas tú la bomba, ¿no? Toma. Vale. Genial, tío. Vale. 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 Genial, tío. Tienes plaga. Venga, ahora. Genial. Plaga. Joder. Tienes plaga. Yo tengo escopeta. A por el. Bueno. A ver qué pasa con la puñetera plaga. Vamos, hombre. Ahí te veo. Uy, el motor No hables con la boca llena, hombre Está muy feo Venga ¿Tres, no? Vale Este se ha olvidado Es la castigadora Penetra en los oscuros Venga, ahí estoy con colocaditos Además de todo el mundo Cabrones Eso es Mira, y atrás se ha salvado Se ha salvado de la quemadura Pero no del cuchillazo Vale, ¿y ahí por qué no le doy? A ver, incorpórate Eso es ¿Ya? Perfecto Y se ha ido la música, ¿no? Voy a enseñar Vale Aquí puede haber tesoros, chavales Porque no me lo han marcado en el mapa Pero creo que no hay nada Vamos a ver Vale, eso rebota allí Sí, vale Había que hacer que rebotara Vale Muy bien Pues Tenemos que ir hasta allí Hasta esa especie de espejo ¿No? Es como un espejo Por aquí Y hay que girarlo un poquillo Nada, solo un poquillo Mira Oh, munición de magnum Tres cartuchitos No es que hay bien A ver Ah, vale Espérate Primero hay que girar aquel de allí Que no está bien girado A ver Por allí no he subido Ah, claro Es que aquí hay un sitio Que no he mirado Anda Con munición de temp ¿No? Vale La cosa es La escalera estará por detrás Porque si no Como subo Sí A ver Gíralo Vale Ahora tengo que girar el otro Vale Puzzle Puzzle muy fácil Y muy sencillito Que yo creo que hemos visto Más veces ya en esta saga En Resident Evil 5 ¿Eh? También salía algo así parecido Bueno que El Resident Evil 5 Lo cogería de este Claro Vale A ver Tenemos que girar Para dar Allí Ahí está Perfecto Puerta abierta Vale Aquí hay algo interesante Munición para escopeta Muy bien Mira que cabrones Que cabrones ¿Eh? All Fox ¿Eh? A ver Hierba verde Pesecitas A ver Por ahí nada Tampoco Sigamos Vale Ni se te ocurra Ni se te ocurra Espérate Espérate Vale Perfecto Ha pillado alguno más ¿No? Sí Vale A ver Por aquí ¿Dónde va? ¿No? Por ahí Por la escalera No puedo ir Por otro lado Se oye Calambrazo ¿Eh? Se oye Calambrazo Bueno chicos No quiero seguir Porque como siga Todavía me he quedado Un camino largo ¿No? Hasta el siguiente punto Guardado Sí Ahí nos maquina Un bubonero Bastante más adelante Así que lo vamos a dejar Aquí en este punto Seguimos el próximo día Como siempre digo Agradeceros que os hayáis Pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo Por el canal Cuidaros mucho